Corazón, que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar porque me das Solo que yo busco en otros brazos Sé que estás triste pero quiero decir por qué me fui Me fui porque te amo y ahora fue que lo entendí No te critico, por tu error también los cometí Sacrificaste pero yo también sacrifiqué por ti Ayer con él te vi y me escondí Disculpa pero no lo resistí A unas cuadras te seguí, vi Como él te abrazaba, sonreías, yo también me sonreí Hoy rezo por ti, quiero que seas feliz Sueño que él te dé lo que yo nunca te di El lápiz toco, empuño, siento riña Perdí un hada madrina escapada de un cuento de niña Amor de adolescencia, una sentencia Que se cumple en la cárcel de la inexperiencia Han pasado años, todo queda en la conciencia Cuando se ama en juventud, se ama sin resistencia Fui el primero y para mí tú la única Dejando historias en mi cuerpo como mímicas En esta canción que escribo Solo te digo que el amor no significa un nuevo carro deportivo Perdón que te hice No es fácil despertar, si ya no estés Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar Porque me besas lo que yo busco en otros brazos Ha pasado el tiempo y ruego que me perdones Por los malos momentos, por las desilusiones Por las veces que reímos, lloramos en rincones También por tantos besos, luego sexo y apretones No guardo fotos aunque no evito tus recuerdos Los mismos que me hablan al oído y me remuerdo Fuimos felices, tú te acuerdas, yo me acuerdo Sueño que te tengo, me levanto y ya te pierdo No sé si él sabrá lo que a ti te gusta No sé si todavía duermes sin tu ropa puesta Si te mudaste con él y te llevaste al gato No sé si él sabe que te gusta que te regalen zapatos Que odias, que te dejen sola Que amas bailar y te fascina el ron con cola O si te abraza como yo cuando tú lloras No sé si él te cuida o te maltrata, mi señora No sé si alguien puede amarte como yo lo hice Contigo le di color a mis momentos grises Éramos duendes, pegábamos las narices Escucha esta canción, piensa, luego me dices Perdón, que te hice No es fácil despertar, si ya no estés Buscar tu beso en otros labios Soñé, que te volví a tener Que puedo respirar, porque me besas Lo que yo busco en otros brazos Y déjame decirte algo Sé que a lo mejor ha buscado lo que yo te daba en otros brazos Pero sé que no lo encontrarás Podrás encontrar una semejanza Pero te darás cuenta De alguna diferencia Sobreos y el lírico Apuñalado por el verso Ya